Este día el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo en el municipio de Bresnillo lo que es un foro de discusión sobre la revocación de mandato donde participan personas de la sociedad civil igualmente las autoridades quienes están presentes para dar a conocer este evento que está programado ya para este fin de semana el 10 de abril. El propósito fundamental es promover la jornada del 10 de abril el proceso de revocación de mandato. Ha sido un esfuerzo de muchas, de muchos ciudadanos para que este 10 de abril podamos salir a las urnas a revocar el mandato o confirmar la permanencia del presidente de la república hasta la conclusión de su periodo. Es un ejercicio evidentemente ciudadano. Es el primero que celebramos. Escucho a los foristas y con razón. Tenemos 200 años de república. Vamos a cumplir 200 años de república el 24. Y en 200 años solamente habíamos elegido al que gobierna. No habíamos tenido la oportunidad de retirarle el mandato a medio periodo, a medio camino. Ahora existe la posibilidad. Y la relevancia del ejercicio no está solo en que se trate de Andrés Manuel o se trate del actual presidente, sino que es un ejercicio que llega al sistema electoral, al sistema político y que se queda ahí como una herramienta ciudadana que permite de manera genuina, pacífica, de manera libre, deshacerse de un gobierno al que le hemos perdido la confianza. ¿Cuántas veces hemos oído decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? Bueno, si ahora el pueblo decide que no merece este gobierno, pues tiene la oportunidad de revocarle el mandato. Si no salimos a las urnas, bueno, pues estaremos decidiendo la permanencia. En las urnas hay dos opciones, revocar el mandato o que siga el presidente. Si no salimos a votar, pues nos quedamos solo con una opción, que el presidente siga. Tuvimos un foro ya la semana pasada en Zacatecas, a nivel nacional fueron tres foros. Con este foro concluimos el proceso de promoción de la revocación de mandato. Bueno, todavía mañana se puede promover la revocación de mandato, pero estaríamos ya concluyendo previo a la jornada electoral. Participando en este foro que organizó el Instituto Nacional Electoral aquí en el municipio de Presidio, formaron parte Sara Huerva, Celia Leos, Moisés Reyes, José Hipólito Hernández y como moderador el maestro Simitrio Quesada. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias!